Queridos hijos, Hoy, hijitos, los invito a estar con Jesús a través de la oración, para que, por medio de una experiencia personal de oración, puedan descubrir la belleza de las criaturas de Dios. No pueden hablar ni testimoniar acerca de la oración, si no oran. Por tanto, hijitos, en el silencio del corazón, permanezcan con Jesús, para que Él los cambie y transforme con su amor. Este es para ustedes, hijitos, un tiempo de gracia. Aprovechenlo para su conversión personal. Porque cuando tienen a Dios, tienen todo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.